Hola, ¿qué tal? Soy Diana Rualcaba y es un gusto darle a usted las noticias más sobresalientes de este viernes 2 de septiembre. Investigan asesinato de recién nacido en Tijuana. Podrían causar baja militares detenidos en el fin de semana, así lo anticipa el comandante de la segunda zona militar. No se puede negar la violencia en Baja California, pero se combate, advierte el gobernador. Habrá multas severas a quien invada carriles del sistema integral del transporte de Tijuana. Luminarias nuevas de Tijuana tienen garantía de 10 años, la inversión de 90 millones de pesos. Vuelve a operar guardería donde se intoxicaron 35 menores tras dar de baja a 4 trabajadores. Esta y todas las noticias en unos instantes en su canal 157 de su sistema de cable en UTV Noticias o bien desde cualquier dispositivo móvil en uniradioinforma.com.